¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Call of Tulu con la compañía de Laurel. ¡Holi! Yo soy Fangor y vamos a continuar con nuestra investigación de la librería sin nombre, donde hemos encontrado los cilindros de audio del librero, ¿no? Cosas que sabemos hasta ahora de la librería sin nombre. Uno, no está muy bien ordenada ni decorada y técnicamente no parece una librería, parece un montón de estanterías de alguien. Dos, el dueño se quería... No tenía abuela. El dueño, bueno, no es que no tuviera abuela, es que no tenía ningún tipo de parentesco de ninguna clase. Se lo hizo solo. Sí, sí, absolutamente. Apareció solo, supresamos que se murió solo, grabó su voz solo, todo, todo. Era él y su ego. Sí. Básicamente dos entes separados casi. Sí, ahora vamos a proceder a escuchar las grabaciones que dejó pidiendo casito. Tenemos mucho interés en oírle hablar de sí mismo. Drake. Tenemos tres. Empezamos por el uno, asumo. ¿Lo lees tú? ¿Lo lees tú? Vale. Algernon Drake. ¿Qué clase de nombre es Algernon? Yo sospecho que un name dropping, no tengo ahora mismo a mano el... Pero un name dropping. Sí. Y estas gotas rojas, como piedras preciosas, reposan, consagradas en oro divino. Ser el guardián del Grial no me protege de su trasatragaz. Te hace un ejemplo. Y lo confieso, estoy dispuesto a pagar por conocer sus secretos. ¡Puta mierda el cilindro! ¡Tres frases! Hombre, no sé, a mí que alguien diga, soy el guardián del Grial, me parece bastante... Está encima, está delante de la ventana del Grial. Ya, bueno, igual no es ese el Grial, igual el Grial es una taza de madera y we have to choose wisely, ¿sabes lo que te quiero decir? Anda, vete a... Vete a... El cilindro que encontramos en la casa del pintor era como media hora de sus mierdas. Y este lo ha gastado... Su ego hace que se gaste el doble de cinta en el cilindro. Vete un momento a coger el... Vete a coger el Grial, vete a coger el Grial. El cáliz del conocimiento. Ah, bien, tenemos información nueva. Una copa de aspecto muy antiguo. Parece hecha de oro y está decorada con auténticas piedras preciosas. ¿Conformarán algún motivo concreto los rubíes y zafiros? Lo leímos en el capítulo pasado. Pero lo del cáliz del conocimiento. Lo acabo de decir ahora nuevo. Sí, ¿verdad? ¿Lo puedes girar para mirar la base? No, solo de la... Pues un patrón de los rubíes y zafiros. La cosa está en que en el audio solo ha hablado del cáliz. Ha hablado de las gotas rojas engarzadas de oro. Mira a ver cuántas gotitas rojas hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... A ver, la rotura. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Al fin he comprendido que no somos más que piezas en el tablero de los dioses. Joder, que los que aún sigan en pie protejan a nuestra reina blanca de sus soldados oscuros. Veo cómo nuestro número se reduce y mi voluntad se fortalece a medida que aumenta mi temor. Nos negaremos a ser los peones del destino. ¿Y hay que contar los peones de los blancos? ¿Contar? Pues hombre, digo yo que esto va a ser de números. Estamos intentando sacar la combinación de la caja fuerte. Es verdad. Es verdad, es verdad. No me acordaba que lo hacíamos para esto. ¿Y para qué creías que lo hacíamos? Por inicio, por afición, por inicio. Porque era la única forma de avanzar en el juego. Creía que era la condición para que el juego avanzara. Entiendo. Si contamos los peones blancos, son cero. Sí. Si contamos las piezas blancas, son o tres o cuatro. Sí. Pero ha hablado concretamente de los peones del enemigo. ¿Tú vuelve para atrás y escúchalo otra vez? No, es más probable que sean las piezas blancas. Pero dice playthings en inglés, no dice pounds. Con lo cual es un tema de traducción. Ah, vale. O sea que son todas las piezas blancas. No le estaba escuchando. Querido amigo, gracias de nuevo por la antología de obras de las ediciones de Arkham que me enviaste. El volumen 9, Azatoth y otros errores. Me ha resultado especialmente interesante de cara a mi investigación. No me canso de ojearlos. ¿Vamos a leer el volumen 9 o asumimos que es el número 9? Vamos a asumir primero que es el número 9. Veo un momento otra vez. Son cinco gotas rojas. Espera un momento, espera un momento, perdón. Podemos hablar de cómo a este señor que se quiere muchísimo y es más listo que todo el mundo y todas las historias de la vida ha dejado las pistas todas en la misma habitación prácticamente. La escondidas tras un libro. Para que las recojas y las uses. O sea, quiere decir que este señor está un poco pidiendo gritos que le robaran el señor. Sí, sí. Voy a poner más luz. ¿Cinco gotas? Sí. Entre tres y cuatro piezas blancas. Sí. Asumamos que el 9. Bien. Por ahora hagamos estos tres. Si no, nos vamos a... Porque no me acuerdo cuál era el volumen 9 y no tengo ganas de buscarlo. Podemos hablar de que Azatoth es uno de mis dioses exteriores barra primigenios, barra como pollas quieras llamarlo, favoritos. Porque básicamente es un señor que está durmiendo y el día que se despierte la lía parda. ¿Eso no es Tulu también? No. Porque el día que Tulu se despierte va a haber un desastre del copo bendito, pero otros planetas seguirán existiendo. El día que Azatoth se despierte es como... Es el del universo. Todo para afuera. Yo de mayor quiero ser Azatoth. ¿Para dormir todo el día? Sí. A ver. ¿Tú oyes el ruido este de...? Porque está el símbolo. Sí. Que está brillando amenazadoramente. 5. Entre tres y cuatro. Ah. Y nueve. Vale. ¡A la primera! Porque somos... Porque Anacleta es súper lista. Sí. Vamos, porque semejante... Semejante... Acertijo... Era duro. Vamos, necesitabas los poderes de investigación asesinos de Anacleta. A ver qué me pasa ahora. Dale la espalda al cuadro, Anacleta. Sí. Dale la espalda, que tienes muy buena experiencia en darle la espalda al cuadro. Qué sucio está ese libro. Madre mía, qué guarrada. Probablemente sea de piel humana y estas cosas. Anacleta. ¡Wow! Ah, mira, esto no, no sube. Iba a decir, no, sube la... La arcana, no. El ocultismo. Pero no, creo que nos va a subir la locura. Lo que nos va a subir es la necesidad de una manicura. Has visto que sucísimas tenía las uñas, Anacleta. Todas rotas. Anacleta, sal de ahí. Anacleta, vete. ¿Por qué te has quedado? ¡Uy! ¿Apunta que nos vuelve a dar un pechusque? Ah, bueno, pechusque. Muy bien, sí, sí. ¿Tú crees que podremos encontrar una limita de uñas en alguna parte? En la librería sin nombre, Anacleta sigue la pista de un intento de robo frustrado y descubre que Charles Hawkins es responsable del delito. Lo descubre con magia. ¿Cómo? Ah, sí, bueno. Lo vimos en el flashback mágico ese que tiene. Pierce abre la caja fuerte del librero y encuentra lo que éste y Sarah Hawkins habían escondido. Un libro encuadernado en piel humana. Es fácil de reconocer la piel humana, sí. Que parece llamar al detective. Cuando lo abre, su mente se proyecta en otro cuerpo. Oye, ¿podemos hablar de lo mucho que me gusta? Que aquí en este juego, el propio juego entre escena y escena te cuenta lo que ha pasado por si acaso estabas espeso, por si acaso no... Sin el por si acaso es porque claramente no lo has entendido, porque... Su mente se proyecta en otro cuerpo. Menos mal, porque es que igual ahora nos salimos en la siguiente escena, estamos en el hospital y nos pensamos que seguimos siendo Anacleta. Yo estaba convencido que simplemente nos había dado otro chungo y nos volvíamos a despertar encerrados en el hospital. Y tú tienes que volver a escapar eso también. A mí lo que me gustaría saber es porque si me encuentran enterrado en una cueva, lo que hacen es encerrarme en un... Ah, bueno, espera, que me había vuelto loco después de la operación. Porque la isla no tiene nada más. ¿Dónde te van a llevar? ¿Al bar? ¿A darte whisky? No, porque el barman me odia y no me quiere dar algo. Claro, claro. ¿Dónde te van a llevar? ¿A la oficina del puerto que está medio derruida? ¿Te van a tirar al mar como las ballenas? Es que solo hay un sitio. Apuestas. ¿Qué otro cuerpo? ¿Alguien que conocemos? ¿Un personaje nuevo? El librero. ¿El cadáver del librero, dices? El librero no está muerto. No, era el pintor el que se murió. No, no era el pintor, era el coleccionista de arte. Ah, es verdad, no era el pintor, era el coleccionista de arte. Igual nos podrían haber llevado a la oficina del coleccionista de arte por llevarnos a algún sitio. ¿Sabes? Tenía un sofá bastante amplio. Sí, es verdad. Ah, adéntrate en la locura, venga. Bueno, sí, para que perdas el tiempo. ¡Partida guardada! Y te vuelve a avisar otra cosa. ¡Doctora Calden! No, no, tira, tira. ¿Qué dice el doctor Fuller? Es paciente suyo. La doctora. Está ocupada con el capteo en Fritzray. Tenemos órdenes del muro de Starlet en ese caso. Claro. Veré qué puedo hacer. Señor Blake, ¿puedo irme? Soy la doctora Calden. Vamos a ocuparnos de usted. He intentado hablar con él, pero está catatónico. A ver. Esta es la doctora, la que nos sacó del... ¿no? ¿Se llamaba Maricolda? Sí, puede ser, sí, sí. Me suena. Vale, o sea, la señora ha vuelto al hospital porque es así de... El del fondo es el capitán. Sí. Que está hablando con el médico malo. Sí. Vale. Y aparte, no sabemos si esto es ahora o esto es un recuerdo. Igual es el pasado, es verdad. Vale, a ver. También me ha encantado, me ha encantado lo del no quiere que lo molesten cuando está ocupado con Fitzroy. Estás discutiendo en mitad de la habitación. Y están discutiendo con Fitzroy con mucha intensidad. Parece que se va a arrancar por solares. Mírale, mírale. Ahora da un pasito para adelante y ¡raca! ¡Venga, hala! Un dos, un dos. Sobre el paciente. ¿Qué puede contarme sobre él? Que halló presa de una gran agitación hace una hora y vamos a atarlo cuando se quedó dormido. A mí me pasa cuando me agito mucho. Hace diez minutos se puso en posición fetal. También me pasa. Pensé que estaba despertando, pero no. Sí, todo coincide. ¿Han dicho su nombre? ¿Es el librero? No, creo que es un marinero normal y corriente. Como han dicho su nombre, igual es importante. Tengo que ver su historia al médico. Tiene sentido. Venga. Déjame ver su historial. Eso no es posible. No me diga que Fuller también se ha llevado su historial. Lo necesitamos. Por eso la he llamado. Nos ha ocultado lo que padece este hombre. Vamos a ver su tratamiento para que... Para una intoxicación, según me dijeron, por inhalación de productos químicos. Me gusta mucho lo de curar a este hombre. Bueno, pero ¿qué le pasa? Pues no sé. No sé. No sé. Que podríamos haber empezado por ahí, señora. Es que... No, pero dile. Hábleme de esos síntomas para que te diga... Los síntomas creo que sí que me los puede contar porque estaba presente. Bueno, venga, tírate. Los síntomas visuales. Sí, sí. ¿Qué síntomas tiene? Temperatura en descenso, decoloración de la piel, rigidez del cuerpo... ¿Está muerto? ¿Se ha muerto? Le cerré los ojos yo misma. Estaban poniéndose vidriosos. No se había quedado dormido. No quería que se le secasen. Y no podía soportar la expresión de su cara. Pero se ha muerto. Ha hecho bien, no se preocupe. Seamos profesionales, por favor. O sea, se supone que se había quedado dormido antes de que le ataran. Pero ahora resulta que se está muriendo. O sea, gira todo el momento y toma el pulso a ver si está muerto de verdad. ¿De dónde ha salido? ¿Ella o...? Ella, no sé. ¿De dónde ha salido ella como enfermera y como concepto? No lo reconozco. ¿Acaba de llegar a la isla? Decía que trabajaba en los muelles, pero no con el Capitán Fritzroy. Creo que trabaja para la señorita Baker. ¿Quién? Ya sabe, la mujer que dirige esa banda. La llaman Kat. Ah, entiendo. ¿Tiene más preguntas? Hombre, tengo un montón de preguntas. Yo, yo personalmente tengo la pregunta de... Pero el momento es sugerido. ¿Alguna idea de lo que puede pasarle a este hombre? A ver, pensaba que nos habíamos saltado en toda esta parte. Estabas diciendo. Sí, yo me pregunto en plan de quién es este pavo que no reconozco de nada. Pues trabaja para la señorita Baker. ¿Para quién? ¿Sabes? En el censo en el que hay literalmente 10 personas, la número 7. ¡Ah, hombre, claro! ¿Hubieras dicho antes? ¿Lo hubieras dicho antes? ¿Le han ministrado un tranquilizante? No, doctora. Al menos yo no. Se nos ha vuelto a agotar. Es que hay una detective que se lo está llevando todos. ¡Los tiene todos Anacleta! ¿Otra vez? Pero serían suficientes para toda la isla. Cada vez más gente sufre de insomnio. No podemos darles la espalda. Y lo de Anacleta es un problema. No, claro. ¿Alguna idea de lo que puede pasarle a este hombre? Ahora mismo... Es que la cosa... Anacleta no se toma ni uno, pero se los... Hace joinke a todos los que encuentra. Ahora mismo lo que le pasa a este hombre es que Anacleta le roba las drogas. Es lo que le pasa a este hombre. Vamos a examinar al paciente. Venga, examinar al paciente. Sobre todo para ver si está muerto. Está bien, lo examinaré. Está muerto. Examinar al paciente moribundo. Ah, bien, fantástico. Muchas gracias, juego. Spoiler. Vamos a primero ver qué es esto. Un componente desconocido. ¿A jugar por los demás produce efectos secundarios muy fuertes? ¿A juzgar por los demás medicamentos? ¿Es un potato? No hemos hecho una buena tirada de medicina en principio. La tenías que agafar. ¿Eh? Que vienen tres tiradas de medicina ahora. ¿Para qué nos gafan? Ah, no, es verdad. ¿Para qué nos gafan? Es que ¿para qué nos haces esto? Mira, pido perdón. Pido perdón a la audiencia. Y exijo de entregas las armas. Paciente de 30 años. Hipotermia grave. Pápulas eritemalosas alrededor de ojos y tímpanos. Tejido palpebral necrosado. Bariporquia del contoforque. Por Dios, cómo huele. La última terapia del contoforque podría haber estado ahí perfectamente. Pienes que si la bariporía del contoforque es una condición médica conocidísima. Vuelvo a decirlo. Bariporía del contoforque. Yo no podría repetirlo. La piel presenta una decoloración anormal y marcas de sequedad. Está completamente deshidratado. Eso es porque utiliza una mala crema. Los dedos de las manos de los pies tienen una especie de anillo subcutáneo. Suave al tacto y ligeramente pegajoso. ¿Qué es un anillo subcutáneo? Blanc, ¿un círculo en la mano? Yo sospecho que es una mala traducción de que tiene membrana, que le está saliendo membrana entre los ricos, que está haciendo ahí manitas de rana. Desnutrición grave. Abdomen hinchado con signos de petequia. No parece un edema. ¿Pero cómo va a ser un edema? Las pequeñas protuberancias parecen indicar la presencia de un cuerpo extraño. Un tulu seguro. Bueno, doctora, ¿qué opina? No sé si tengo los conocimientos necesarios para tratar a este hombre. No diga eso. Es usted la mejor doctora del centro después del doctor Fulepre. ¡Oiga, señora! ¿Cuántos doctores hay? ¿Qué ha descubierto de esos síntomas que escapan a su comprensión? Es que estoy preocupada por cuántos doctores hay en este momento. Tiene algo en el ventre. El estado de sus enfermedades es preocupante. Sufre de una grada de deshidratación. Mira, lo de la deshidratación es en parte porque Kat le roba la crema y se la pone toda ella. Que por eso tiene la piel como la tiene. ¿El vientre parece...? Hombre, tener un bicho dentro me parece importante. Sí. Me estaba preguntando si podía abrir el menú y ver qué stats tiene la doctora. Si son muy distintos de los de Anacleta. ¿Ha examinado su abdomen? Parece tener algo dentro. Lleva días sin comer. ¿Seguro que no es un edema? No. ¿No reconoce usted un edema? Al presionar con los dedos no dejaría huella. Y mira estas protuberancias. Un embarazo no puede ser. Estival del humor. No sé qué es, pero este hombre tiene algo dentro que no debería estar ahí. Hay que operarlo lo antes posible. El Dr. Fuller ha dicho que no nos preocupáramos. Que el edema desaparecería solo. Mire, no entiendo para qué me han llamado y no estoy segura de que el Dr. Fuller diga la verdad. A pesar de las contracciones musculares, sus brazos están flácidos. Sí, no pueden haberse descalcificado. No tan deprisa. Y sin embargo, si tiene huesos en el brazo, son más blandos que los de un recién nacido. Ah. ¿Y su cráneo? Está hablando al tacto. Es como el de un bebé. ¿Qué está pasando? Mire los anillos pegajosos que le están saliendo en las yemas de los dedos. ¿Qué le está pasando? Estoy segura de que encontrará una explicación. Tiene que encontrarla. Y cuando la encuentre me dirás que el Dr. Fuller te ha dicho que no te preocupes y que en realidad lo que le está saliendo en los dedos son pegatinas. Sí, pero ya han dicho las yemas. Ah, igual se refiere a que no son membranas porque le están saliendo deditos de rana. No manitas. Sí, estoy pensando en plan para agarrarse a los sitios. Veo indicios de hipodermoclisis, pero sigue deshidratado. ¿Cuándo fue su última perfusión? Karimorger. Tiene perfusión constante. Incluso he superado la dosis recomendada, pero igual eso no es bueno. Y no me voy a creer, pero antes, cuando lo he lavado... ¿Coño, lo han lavado? Pareció sentirse... Ah, no, eso tenía... Sí, como si necesitara un acuario en lugar de... Que es una perfusión. Pero eso no explica su estado. Mira, yo, no forna, pero que se os está convirtiendo en ranita. Tiradlo al mar. Lo ha pillado. Sí. Es mejor detectiva que Anacleta. Es mejor Anacleta que Anacleta. Me cuesta creerlo, pero estos síntomas no suelen aparecer asociados a la especie humana. No creo que estos síntomas aparezcan en ninguna especie. ¿A qué se refiere? No me diga que creen extraterrestres. No. Este hombre es de nuestro planeta, pero su cuerpo está sufriendo unas mutaciones antinaturales. El Capitán Fitzsons sigue bailando. Y la transformación lo está matando. El cuerpo no puede tolerarla. ¿Dónde ha podido infectarse en algo si hay Dios? Espero que aquí no. Doctor Colin, ¿puedo saber qué está haciendo con mi paciente? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y qué hay de lo que le ha hecho a usted, señora Colin? Vamos a tranquilizarnos, mi querida Marie. No me gusta ni su tono ni sus insinuaciones a mí. No hables por el nombre de Pilar de Guas. Le he hecho lo que a todos mis pacientes. Ofrecerle las mejores cuidados disponibles. Ella tiene manos de ya hoy. Su imaginación no conoce límites. Ha usado otra vez esa droga suya, ¿verdad? No son sus conejillos de indias. Calma, calma. ¿Qué ha visto para asumirse en ese estado? Quítate las gafas de sol que está dentro de la casa. ¿Directos al grano o qué? No sé, no. Yo iría por los síntomas son preocupantes para que te mansplainee los síntomas. Realmente lo máximo que puede pasar no es el que nos muramos y luego volvamos a la copa de la acleta. Ay, sí, mira, ojalá, ¿eh? ¿Morirse? Sí, en general. Son síntomas alarmantes. Si no hacemos algo, morirá. ¿Usted cree? Yo no estoy tan convencido. Ah, pues nada, pues esperamos. Es más, creo que este hombre tiene bastantes probabilidades de recuperarse por completo. No, doctor. Este paciente ya no es el que era. Se está muriendo. ¿De veras? ¿Qué quiere decir con ya no es el que era? Que está cambiando. Desde el punto de vista físico, ahora mismo es más animal que humano. Los humanos somos animal... Fascinante. Un animal, dice. ¿Podría precisar más? Un cefalópodo, quizá. ¿Esto le resulta divertido? Su reacción, sí, desde luego. Conozco su set de conocimiento, doctora. Es su ingenia preocupación por este hombre lo que provoca esa reacción tan exagerada. Sí, te está diciendo que es muy emocionante. Por este hombre y por otros cuyos historiales médicos se ha estado ocultando. Tengo que proteger mi descubrimiento. Esa gente me debe la vida, pero el mundo no está preparado. Lo estará a su debido tiempo. No permitiré que siga con esto. Me decepciona, Marie. Pero aún conservo la esperanza de que un día comparta mi punto de vista. Entre tanto, ocúpese de sus propios pacientes y procuren olvidar con quién trata. ¡Dale con el bisturí! ¿Ha sido una amenaza? ¿Qué quería decir? Ha sido una advertencia. Fuller es el fundador de esta institución, así como una de las mayores autoridades de esta profesión. ¡Guau! Mi palabra carece de todo peso frente a la suya. Si sigo protestando, solo conseguiré arruinar mi reputación y mi carrera. Es un escándalo. ¿No podemos hacer nada? ¿No hay pruebas de esos crímenes? Señora, ¿que usted no quería ni quitarle la historia clínica? No me joda. La verdad es que es una eminencia en su campo y tal. Y trabajando en la puta mierda de isla perdida. Esta isla no lo entiendo, porque hemos empezado en plan de esta isla es una roca en medio del mar y solo falta que digan que tiene un centro comercial por el otro lado de los pinchos. Yo digo los historiales. Ah, sí que hay pruebas. Estoy convencida. Tengo que encontrar los historiales médicos que faltan. ¿Y dónde pretende buscarlos? ¿En su despacho? ¿Y si la encuentra? Prefiero no pensar en ello. Cuento con su discreción. Por supuesto, doctora. Puedo estar y contar conmigo. Seré una tumba. ¿Eso te provoca? Sí. Si le decíamos lo del no hay pruebas, claramente una contradicción con esta. Así que no podemos escribirlo. El diario. Vale. Encontré un libro en la caja fuerte del librero. Había algo extraño en él. Lo leí a muerte y a putrefacción. Tenía un mal presentimiento. Lo leí para entender por qué me sentía así. ¿Qué pasó después? ¿Dónde estoy? Estoy escribiéndome en el cuerpo de la doctora. También te digo, Anacleta, que tú también. Veo un libro que huele a muerte y putrefacción y lo leo por si acaso. Ah, no puedo entrar a los stats de PIRS. Anacleta, cariño mío. Los stats de PIRS. Los stats de Anacleta. Este sitio es donde nos despertamos y tuvimos el sueño del leviatán. ¿Insomnio crónico? Al igual que la mitad de la isla. Anacleta y el robar somníferos, ¿eh? Ah, vamos. Mira, uno no es para ni de esconderse. Este lugar te atrapa y no te suelta jamás. ¿Has visto un calendario? Estaba ya deseando soltarlo, vamos. Le preguntan que cuando va a la panadería por las mañanas, le pongo una bagueta o uno de cuarto. Este lugar... Te atrapa. Este lugar te destruye el alma. Este comencé de que puedo encontrar respuestas en la consulta de Fuller. Vale. Lo dice todo el mundo. Es una bruja. Una mala pedécora. No me lo he inventado yo. Y yo soy la única que paga. Qué porquería. Es injusto. Elizabeth no era la que nos ha hablado antes, ¿verdad? No lo sé. Esto es el lavabo de menos. Igual se está liando con alguien ahí dentro. Igual es un lavabo. ¿Entramos o...? Sí. ¡Coño, el lavabo! ¿Esta es la enfermeralista, Beth? O sea, le hemos oído de... de tres kilómetros. No, no sé. ¿Elisabeth, se encuentra bien? ¿Por qué está así la sala? Porque siempre tengo que limpiarla yo sola. Y esta mañana ha vuelto a cortarse el agua. He tenido que hablar de nuevo con la señora Donovan, lo que le ha dado la ocasión de humillarme una vez más. ¿Otra señora? ¿Qué es? ¿A Donovan? ¿Y enfermeras? Mira, señoras. No se las han comido todas. Es verdad, es verdad. Están todas encerradas en el manicomio. Pero no se las han comido. Venga, va. ¿Por qué habla con ella? De hecho, entonces... ¿Recuerdas que al principio en el bar había dos... Asumo que enfermeros del manicomio que hablaban de que la doctora y que sospechaban de que era una turbia... No, al revés. Decían que la doctora no paraba de hacer preguntas. Y que les iba a meter en follones de tanto hacer preguntas. Ah, vale. Entonces se referían a Marie. Sí. Vale. Me recordaba que hablaban de una doctora. ¿De verdad tiene que hablar con la señora Donovan para abrir una válvula? ¿Por qué no se lo pide a un exerce? No puedo tomar esa decisión sin su aprobación. Imagínese que hubiera una fuga. Además, el cuarto de calderas está cerrado con llave de la mitad del tiempo. Así que cada vez que se va al agua tengo que ir a verla y tragarme sus reproches hasta que solucione el problema. Sí. Valor, Elizabeth. Gracias, doctora. Tiene la mirada de un millón de kilómetros, ¿eh? Sí. Ahora, la doctora esa es como señora según tener luz. ¡Ah, no es una paz! ¿Qué tiene que ver? No sé. Igual tiene el puerto de la tonto. No lo sé. No se abre. Sumo ya estaría hablando aquí. Y por eso la hemos oído. ¿Qué es lo que se llama? Vale. Aquí. Por fin. Algo. Esta obra a modo diccionario recoge todas las ciencias médicas que se conocen y practiquen en el mundo moderno ordenadas alfabéticamente. Para cada una de las entradas se incluyen las principales autoridades y obras de referencia. El libro que te detalla todas las ciencias médicas que se conocen incluyendo principales autoridades y obras de referencia te ocupa lo mismo que el libro que te detalla todas las enfermedades conocidas. No nos has subido en medicina porque no somos peers. Este ya lo... Y este ya lo hacemos porque somos... Esto sí que se esconde. No sé, no me dejes esconderme. Así que parece que no va a haber sigilo en esta fase. Pero no sé. Por ahora no, por lo menos. ¡Ah, coño, Durban! No tengo tiempo para usted, doctor. Como verá, los médicos no son los únicos con cosas de hacer. ¡Ay! Espera un minuto. ¿Dónde crees que vas? Un momento, ¿de dónde crees que vas? Sí, de eso es una mía. Bueno, da igual. ¿Señor Durban? ¡Ah! ¡No, no se puede entrar en el despacio del Dr. Fuller! Pero no se preocupe. Le diré que ha estado aquí. No es necesario. Gracias. Se lo diré aún así. Se hidrata usted mucho. Era un comentario, era ese. El siguiente es, pues un poco bruja ese. Me claro. Distraer a Donovan, cortar el agua. Oye, pero... No quiero joderle la vida a la enfermera. Vamos, son dos objetivos secundarios. Igual... Habría ya te dicho que si cortas el agua va a tener que ir a hablar con la enfermera, entonces le va a tener que la otra abusar verbalmente de ella por si ha subido la fuerza para ese efecto. Es lo que me gustaría evitar, pero... No, me está tomando el pelo. No, es broma. He visto los horarios. Vuelve a estar sola en el baño. Y sigue sin decirle nada a esa vieja bruja de Donovan. Ah, ¿qué forma de hablar es esa? Mala en un segundo. Y la respuesta es no. Como es natural, no se atreve a decir nada. Esa tonta se deja pisotear. Mira, Har. Bueno, al menos no tendremos que limpiar durante una temporada. Ya verás la próxima vez que se corte el agua. Menudo espectáculo. Oye, ¿estas dos hijas de puta? Yo no te quiero hacer nada, pero me creo que el juego lo que quiere es que puteemos a la pobre enfermera. Hostia, sí, pero yo que no quiero hacer eso. Las dosis que recetaba de Fuller son demasiado altas. ¿Las dosis de qué? Ah, receta de barbitúricos. ¿Esos son los sonidos? Es una pista de algo. Otro libro. Esta obra pseudocientífica de César Elombroso establece una relación entre la morfología de un individuo y su predisposición innata hacia el crimen. La seriedad del estudio y la fidelidad de las demostraciones podrían llegar a engañar a un lego en la materia. Mira, si hasta Cal of Tulu dice que la frenología es una mierda, es que la frenología es cinco mierdas apiladas. Pues sí. Se nos está acabando este fármaco. Lo sé, doctora. Enviamos una orden de compra pero la señora Donovan no la autorizó. ¿Otra vez? ¿No puedo hacer nada? Donovan recibe sus órdenes directamente del doctor Fuller. Me temo que no pueda hacer nada de momento. Pero hija mía, vete, vete. Coge el primer barco que salga de este piedro y vete. Es que no hacen nada aquí. Sí, no, 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 eso está vacío. Llevamos semanas esperando nuevos suministros. Creía que sería igual un camino secreto o algo. Bueno, información, información, información. A ver, ¿esto vamos al mismo? no. Ahí es. Esta interesantísima obra dirigida a un público amplio demuestra hasta que puntan influido a las ciencias alternativas en la medicina moderna. El magnetismo, los remedios tradicionales, la copuntura china, la hipnosis, la medicina con hierbas, la alquimia y muchas otras han contribuido, en cierta medida, al enriquecimiento de la disciplina a comienzos de este siglo. Quémalo. Quémalo. O sea, ahógalo. O sea, es medicina, es su... cien... ciencias secretas, paréntesis, homeopatía, paréntesis. Pero quémalo, pero ahógalo, pero... Hágalo en homeopatía, que seguro que le cura. El conserje. Cuidado con el agua, doctora. Hablando de agua, dame las llaves. No se caiga, sería una estupidez. Esta dice algo. Doctora Colden. Me dice nada importante. ¡Muchas puertas! Un cuchillo, coge un cuchillo. Los pacientes y el personal del hospital comemos lo mismo. No tiene muy buena pinta. Hombre, la comida del hospital tampoco tiene muy buena fama. Eh. ¿Gemelos? No. No, digo que es uno de los gemelos del puerto. Sí, pero se ha teñido el pelo de rubito. ¿Puedo ayudarlos, caballeros? Estamos esperando a que nos cuenten algo sobre nuestra madre, Maureen. Ingresó con un problema de riñón, pero no hemos sabido nada desde entonces. Lo lamento. El doctor Full es un hombre muy ocupado y yo estoy aquí solo con un artefacto de guía. Bueno, pero ¿no hay nadie más que pueda contarnos algo? Es vuestra única pariente, no nos deja ni ver su historial médico. ¿Pero? ¿Qué hace esta señora aquí porque no parece que tenga pacientes? No se preocupe. Sé que nuestra institución no es siempre el sitio más acogedor del mundo, al contrario que esta isla, pero su madre está en buenas manos. Me encargaré de ella yo misma y les informaré de todo. ¿Les parece bien? De maravilla, doctora. Muchas gracias. Pero las palabras se las lleva al viento así que de aquí no nos movemos. ¿Os ha durado ser majos? Muy bien. Al menos así sabré dónde están. A mí me ha encantado lo del... No, esta institución está muy bien de fondo. ¡Aaaaaaah! Está de puta madre esta institución. ¿Dónde está la señora? La gente se convierte en rañitas. Sí. Por favor, por favor, mi pecho. Voy medicina. Uy, está haciendo clipping de mala manera. Parece que la perfusión de la succión semifisiológica no funciona. Claro. Está sufriendo una fibrilación ventricular. ¿Enfermera? Débora, venga a ayudarme, por favor. Un poco más de vida. Sus niveles de potasio son demasiado altos. Administra una solución de glucosa al 2% con insulina, calcio y bicarbonato sódico. Sí, señora. Eso que ha dicho. Gracias, lo dejo en sus manos. Partida guardada. ¿Quieres dejarlo aquí después de... hacerle algo a este... ¿Le hemos salvado la vida? No sé, yo hubiera dicho que le pusieran un suero cuarto y mitad de Coca-Cola. Con agua y dos gotitas de limón. A ver si es un espabilado, pero bueno, no sé. Bueno, le hemos salvado la vida a un señor. Yo creo que podemos decir que este vídeo ha sido completito. Está migrañando la filbrotalgia. Póndale una solución de cazalla. Gracias por ver hasta aquí. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Espera, despide el vídeo desde fuera de lo que es esto para no ir al pobre señor sufriendo como un cerdito, ¿sabes? Que es poco feo despedir el vídeo en plan... ¡Qué dolor! Voy a pasar hasta luego. Espero que os haya gustado este vídeo, ahora sin sonido de gente moribunda de fondo. Si lo haces tú no me sirve de nada alejarme. Me puedo alejar yo. De hecho, ¿no querías despedir tú los vídeos? No. Nada. En eso quedo. Espero que os haya gustado y que like y subscribe y gracias por ver y todo eso. Hasta el siguiente. Guapos. Mastodontes. Cracks. Y mastodontas. Máquinas. Tienes que usar... Limpies. Y bien peinades. Hasta la próxima. Chao. Gracias por ver el video.